Ya iniciaron los preparativos aquí en el Parque de los Sabinos en Atotonilco el Alto para llevarse a cabo este gran festival del tequila por primera vez en toda la región. Con más de 17 marcas tequileras participando donde habrá arte, cultura y mucha música. Faltan solo unos días para iniciar el tan pronunciado festival del tequila en Atotonilco el Alto. El primero de esta índole a nivel nacional y donde contarán con muestras culturales, gastronómicas, musicales y del tequila. Donde también contarán con la presencia de grandes bandas de rock y artistas de varios géneros. Entre ellos el legendario Tri. Desde hoy ya empezaron a montar los stands de participantes así como los diferentes escenarios. De esto nos habla el arquitecto Eduardo Estrada Robles, presidente de la Cámara de Comercio de Atotonilco el Alto. Quien también es organizador del evento. Estamos en el montaje de todos los expositores que vamos a tener de la industria del tequila. Van a ser productores y servicios, artículos que se necesitan para la industria del tequila. Mañana empezamos a montar ya lo que son los escenarios. Vamos a tener dos escenarios. El viernes vamos a tener la inauguración a la una de la tarde. Vienen personalidades de Estados Unidos congresistas, viene la alcaldesa de Los Ángeles, vienen presidentes municipales, vienen gobiernos del estado, vienen compradores potenciales de Estados Unidos y del interior del país. La inauguración están invitados todos a la una de la tarde. Tendremos eventos todo el día muy a las siete de la noche. Vamos a tener el mariachi nuevo Tecalitlán del viernes. El sábado también todo el día vamos a tener eventos. Y vamos a tener a las once de la noche Susi Cuatro Andrumpet. Vamos a transmitir el partido de América Chivas en pantalla gigante de nueve a once. Y después tenemos este espectáculo que es electrónico, está muy padre. Ya el domingo tenemos el día del cierre. También van a estar los expositores, van a estar las casas tequileras. Y vamos a tener el cierre. A partir de las cuatro y media se abren puertas para lo que es el concierto del cierre. Donde va a estar DLD, Rostros Ocultos, La Vida Mía, el Tri y algunos grupos que van a abrir de aquí locales. Es uno que se llama El Diablo de México, Old Rock y Abril en Venus. Nos comparte que la venta de boletos va muy avanzada y que ya están prácticamente agotados los de la zona VIP. Fíjate que hemos venido muchos por superboletos.com, la VIP prácticamente ya está agotada. Y de la zona de cancha también tenemos muy buena respuesta. También nos menciona que el Parque Los Sabinos es el mejor lugar para este tipo de eventos. Ya que cuenta con 10 hectáreas de área verde. Donde inclusive habrá camping para los visitantes. Donde podrán disfrutar de todos los espacios con los que cuenta este lugar. Donde podrán quedarse a dormir de una manera segura. Es un parque que tiene 10 hectáreas. Como pueden ver está lleno de árboles, de pinos. La gente que viene de fuera va a poder acampar. Va a poder traer su casa de campaña. Tenemos regadera, les tenemos agua, les tenemos seguridad. Entonces ahora sí que para que no se regresen en la noche o algo, vaya a tener un accidente. Pues evitar ese tipo de cosas. El día siguiente se pueden regresar. También contarán con degustación y muestras de mixología de diferentes casas tequileras. En este caso serán 13. Tenemos hoy lo que es domingo, sábado y domingo de 2 a 3 y media de la tarde también. Una degustación por parte de nuestras tequileras. Son 13 aproximadamente. Degustación y mixología. Donde van a poder degustar las bebidas preparadas típicas de aquí de la región, de aquí de Totonilco. Y van a tener barban exclusivos ellos para degustar. Eso es sin costo. Las tequileras nos están invitando. La seguridad quedará a cargo de una empresa profesional, la cual estará a cargo de ella y de la movilidad. Quienes se coordinarán con seguridad pública y protección civil. Nosotros estamos trabajando con una empresa que se dedica a eso. Tiene mucha experiencia en festivales, en conciertos, en eventos. Ellos van a traer ya todos sus elementos de estacionamiento, de seguridad, lo que se revisan a la entrada. Ellos están en contacto con protección civil, con tránsito y con policía municipal. Pero ya hay toda una logística, hay una empresa que se dedica a nada más a eso. Origen Tequila Festival. Donde la cultura, gastronomía, tequila y música se unirán de una manera sorprendente. Pues iniciará este 17 de marzo y será hasta el domingo 19 con un gran cierre espectacular. Con la presentación del tri y recuerda que habrá camping. Aprovechen porque recuerden que también caerá en puente. Desde Atotonilco, El Alto, Jalisco, para CNT, Moisés Torres.